El municipio de Rama se viste de gala con la participación de ministros en el primer encuentro de Gabinete Nacional e Interinstitucional con la participación de más de 700 personas. Esta actividad con el objetivo de ver las problemáticas que afectan a los municipios, barrios y comunidades de Celaya Central. Se dieron a conocer algunas problemáticas de la región aquí de Celaya Central y pues la gente ha quedado contenta y que se le dio una esperanza para darle respuesta a las necesidades, a la mayor parte de las necesidades que ellos hoy han planteado en los dos municipios de Muelle de los Bueyes y del municipio de Rama. El día de hoy hemos estado en dos sesiones de trabajo del Gabinete Interinstitucional en los municipios de Muelle de los Bueyes y el Rama. Hemos tenido una participación amplia de las compañeras mujeres alrededor de 198 en el Muelle de los Bueyes y aproximadamente 300 mujeres, 400 mujeres en el Rama donde nos han expresado las principales problemáticas en los temas de salud, en el tema de educación, en los temas sociales que son los más sentidos por la población y también en los temas ambientales. Nos vamos muy satisfechos porque la población ha sido muy receptiva, muy participativa. Llevamos alrededor de 40 mujeres que nos han expresado su sentir y su necesidad en estos municipios donde cada ministro, cada ministra, viceministro o representante de los ministerios han dado las posibles soluciones a sus necesidades y hemos quedado en realizar otras visitas ya definitivamente para el tema que ellos han expresado donde buscaremos dar solución a los temas más necesitados de parte de nuestra población. Nosotros agradecimos la participación de los miembros de los comités de prevención social del delito quienes plantearon el funcionamiento de los jefes de sectores. Tenemos el compromiso de revisar de manera sistemática el trabajo de los jefes de sectores en su sector porque para nosotros como institución es fundamental el funcionamiento, el buen funcionamiento de los jefes de sectores en su sector, su vinculación con la comunidad y la respuesta a los problemas que ellos demandan en materia de policial. Los habitantes de Rama que hicieron presencia y participación en este gabinete expresaron su sentir y su satisfacción con la toma en cuenta que se le hizo por primera vez a la población y de lo más importante a sus problemáticas como la salud, educación, incluyendo los ámbitos sociales y ambientales. Excelente porque eso es lo que necesitamos la población que se nos escuche y que se nos restituya en nuestros derechos. Como ciudadanía nosotros necesitamos saber, ver las medidas que van a tomar con estas empresas de Palma que están sembrando en la zona donde están contaminando el medio ambiente y terminando con la reforestación a lo largo de 5.000 manzanas por un lado, 4.000 por otro y 2.000 por otra parte. Con la visita de estos ministros en este gabinete se confirma una vez más el interés del gobierno de unidad y reconciliación en conocer las problemáticas que aquejan a la población y así, poco a poco, darle una respuesta. Informó la Red de Jóvenes Comunicadores de Celaya Central.